Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Entonces sí, basta que 1 se pueda. A ver, 14 entre 2 es 7, 2 entre 2 es 1, y como 7 entre 2 no se puede, baja como está. Ahora que haya ninguno se puede entre 2, entre 3 tampoco, entre 5 tampoco, pero sí entre el mismo 7, porque 7 entre 7 es 1. Los 1 solo bajan ahora, 7 entre 7 es 1, cuando quedan puros 1 al final, ahí termina, y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 7, 14, ¡y listo!